Dinero extranjero roló aquella tarde, ya finaliza del año En el Pantanal cerca de Tepic también hay buenos caballos Caballos tapados y ya conocidos de donde quiera llegaban Si no los conoces no agarres partido porque se llevan tu lana Mi compa Chalino y mi amigo Charranas llegaron desde Las Vegas También apostaron y también perdieron por no conocer las bestias Mi compa Chalino Ay salúdenme a mi compa Charranas Chéquenos cuatro, póngale billetes, es un carrerón Es el cara de leche por el carril de Navara y el de la cuadra del Garañón Que levanta borralas y un morralito de tela Un huichol en su mula sacó cien mil pesos y los apostó a la yegua Por fin se vinieron gritaba la gente y una lista se miraba ¡Eh ah 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 ah! ¡Fuera ya n Iran! ¡I中国 y unNI! ¡Muchas gracias! ¡Ajajaja! ¡Suéle, suéle, suéle, las amores, compañeros! ¿Qué tal, señores? Un saludo de Edad Comproy para la página Carriles del Pacífico, de acá en Mexicali. Saludos.